El Chromebox NMP660 de ViewSonic, pequeño en tamaño pero grande en funciones, ofrece una solución de comunicación versátil para cualquier empresa, todo desde un dispositivo único. El Chromebox, elegante, compacto y perfecto para entornos de pymes, puede adaptarse prácticamente a cualquier espacio para que pueda optimizar el valioso espacio de trabajo. Las opciones de entradas flexible le permiten conectarse a una variedad de pantallas y periféricos, mientras que las actualizaciones automáticas de Google aseguran un mantenimiento sin preocupaciones ni dificultades. El NMP660, diseñado según las especificaciones de Google y con el objetivo de ofrecer una solución de estación de trabajo fácil y accesible, es una alternativa de terminal BDI rentable. Combine el NMP660 con monitor, teclado y mouse y luego agregue Citrix Receiver para Chrome o VMware Horizon Client para Chrome para implementar y gestionar como equipos de escritorio virtuales. Debido a que están diseñados para ser seguros, repararse por sí solos y son fáciles de implementar, los Chromebox minimizan la carga de trabajo de TI y reducen los costos de mantenimiento. El NMP660 también funciona como reproductor de señalización digital ideal para cualquier organización con limitaciones de presupuesto o de personal de TI. Con la consola integrada Google Management Console, el NMP660 puede implementar uno o cientos de kioscos y pantallas de formato grande de ViewSonic. Gestione fácilmente estas pantallas digitales desde una única consola y permita la configuración de red, el monitoreo de estado y las capacidades de gestión de aplicación y SEO. Con el Chromebox NMP660 de ViewSonic, su empresa logra varios usos desde tan solo una caja. Para obtener más información, visite ViewSonic.com